No, no es amor, mataste mi corazón, es solo dolor No, no es amor, yo solo soy tu obsesión, en vos no hay amor Yo no tuve la culpa de que te quieras ir, no tuve la culpa, dolió y te dejé ir No entiendo por qué hoy vuelves arruinando mi vida, linda mi Dios te bendiga No supe cómo seguir, pero te extraño, no quiero nada contigo Tú me has hecho daño, mataste mi sentimiento, encima me utilizaste Lo hiciste y yo te amaba como nunca había nadie No, no más problemas de polleras, te digo no Voy zarpa, pa' afuera, en brochera Vos te fuiste con otro y me dejaste morir Un recorte de rostro y yo que de cortejín Por te me descartaste y te fuiste pa' otro vino Ahora que eres marroco, que quieres dinos mí Fueron dos las primaveras que sufrí, que estuve en pena De onda pegué condena, me lastimé gratis No sé sonar tía y vibora que me envenena Ahí vienen mis frías llevadas para que tengas Mi hermana y mi prima se casaron de bollegua y de verme sufrí No, no es amor, mataste mi corazón Es solo dolor, no, no es amor Yo solo soy tu obsesión, en vos no hay amor Por ti no sufro, tampoco lloro Tú fuiste en mi ayer, un tesoro Hoy podés irte, podés marcharte Pasó el tiempo, logré olvidarte Posta vos sí que se escapa Pero no soy papanata Por donde viniste, volvete y andate Arranca con ese salchipapo Llovemos de olla y de lata Humilde no rata A los pibes buenos no se los lastima Bardiaste, embarraste el lagar No, no más Problemas De polleras Te digo no Voy zarpa Pa' fuera En brochera Yeah Ah Con el chat, los scriptos, malo, juntenme Ah La voz del barrio Ah Yeah De esos marquitos, malo Man Right Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.